La estrella fogaz va cayendo y se cae Tal vez en la sierra o tal vez en el mar Porque ha caído y se me ha concedido poder abrazarte y volverte a besar Sé que te he contado que dicen por ahí Que yo no te quiero, que quiero engañar A tus sentimientos, tu corazón lindo, sabes que te quiero y te quiero en verdad También me he contado que dicen por ahí Que cuenten mis días, me van a matar Esa decisión nadie la tomará Menencia de salida mi Dios la dará Y seguimos los caballeros de la sierra compadre Mayo Bien firme viejo Afírmale, afírmale compadre Ánimo Estando en mis brazos quiero aprovechar Es cierto al oído poderte cantar Canciones bonitas, palabras hermosas A dedicarte el tiempo que el tiempo se va Si el destino cambia y no te vuelvo a ver Yo quiero que sepas que siempre tendré El pensamiento es tu carita hermosa El más lindo recuerdo siempre llevaré También me he contado que dicen por ahí Que cuenten mis días, me van a matar Esa decisión nadie la tomará Mi anuncia de salida mi Dios la dará Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video